¿Qué dice la legislación y hacia dónde va la legislación en materia de drones? Pues para esto hemos invitado al próximo ponente, Roberto Gándara, que es de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Le damos la bienvenida. ¿Qué hay? Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues después de ver todas las posibilidades que tienen los drones, pues vamos a ver ahora los requisitos que pide la legislación para poder operarlos con seguridad. Esto lo primero, indicar que el término convencional, el término coloquial es drone, pero nosotros lo llamamos RPAs, que es Sistemas de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto. Y Sistemas, porque no es solo lo que vuela, sino la estación de control, el enlace de datos, la plataforma de lanzamiento o los medios de comunicación entre el piloto y el operador de cámara, por ejemplo. Los puntos que vamos a ver son los datos principales del sector, los riesgos y amenazas que plantean los drones y por lo que es preciso regularlos, el marco regulatorio actual, esto es la utilización de los drones de forma recreativa, no profesional ni comercial, y el proyecto de Real Decreto que hay ahora en aprobación lleva ya bastantes meses yendo de un ministerio para otro y esperamos que en pocos meses ya lo tengamos a disposición para poder ampliar el tipo de actividades. Ahora mismo, estos son datos de hace 15 días, tenemos casi 1.400 operadores de drones de menos de 25 kilos y la principal actividad es fotografía y filmaciones aéreas. Como sobre ciudades no se puede volar, ahora mismo la mayoría de las cosas son o tomar fotografías de parques naturales o de temas agrícolas para imágenes termográficas o para topografía, como nos han contado. Esos 1.400 operadores tienen 2.160 aeronaves y el 70% de ellas son de un fabricante chino que es DJI. Hay fabricantes españoles también, pero vamos, el que se lleva la palma son los Phantom de kilo y medio de DJI, que valen ahora 1.000-1.500 euros. Estos operadores tienen, estos dados de alta, 1.785 pilotos. Ahora mismo está creciendo más o menos el sector a 100 operadores al mes, o sea que está experimentando un crecimiento bastante fuerte. Aún así, Francia, Reino Unido y Estados Unidos tienen una densidad de operadores por habitante bastante mayor que la nuestra. Las principales actividades que se desarrollan ahora mismo con los RPAs, la principal, como ya he comentado, es la fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos. Hay otras cuatro principales después de esta, que es investigación y reconocimiento instrumental, que con las cámaras termográficas, por ejemplo, la observación y vigilancia en perímetros muy grandes en el campo para hacer tantas de vigilancia de que no haya habido ninguna modificación ni haya ocurrido ninguna perturbación de la situación anterior. Actividades de investigación y desarrollo hay muchas, hay bastantes fabricantes en España que están desarrollando la tecnología. Luego, tanto bomberos como policía se están habilitando como de distintas comunidades, se están habilitando como operadores y tenemos un 10% de operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento. Publicidad aérea declaran muchos, pero yo creo que prácticamente no se está haciendo nada. Y algo de tratamientos fitosanitarios, hay drones a partir de 8 kilos que ya pueden llevar sus pesticidas y tal, aunque por medio ambiente están muy restringidos cuando se puede hacer esto. Dentro de los riesgos y amenazas que hacen necesaria una legislación están los daños a personas y bienes, las amenazas a otras aeronaves, a otros usuarios del espacio aéreo o a parapentistas, por ejemplo, los temas de privacidad y los actos ilícitos, por ejemplo, terrorismo. En los daños a personas y bienes, pongo unos ejemplos de cosas que han pasado, un drone que perdió el control, le cayó en la cabeza a una mujer en Sestoa y le tuvieron que dar 80 puntos de sutura. Luego en Navarra un drone colisionó con un coche en la autovía de Leizarán. Son cosas que los drones son un tema muy serio y pueden causar problemas no solo a otras aeronaves, sino a las personas que haya por la zona de sobrevuelo. Dentro de las amenazas a otros usuarios, he puesto imágenes de accidentes causados por aves. Un drone es igual o más peligroso que un ave. Y pues aviones que tienen que hacer amerizajes de emergencia, motores destrozados o este helicóptero que se salvó de milagro. Ya están ocurriendo incidentes. En el aeropuerto de París-Chalde Gaulle hubo una evitación de un drone in extremis. En Bélgica también ha habido problemas. En País Vasco hace poco tuvimos unos avistamientos en el aeropuerto de Bilbao. En Polonia también. En todo el mundo está habiendo ya problemas. Y en España recientemente han ocurrido tres o cuatro sucesos famosos que ya están levantando todas las alarmas. Porque bueno, si un choque con un avión que pierda el control pueden ser 300 personas muertas sin problema. El tema de privacidad en Estados Unidos está mucho más avanzado. En Europa se está empezando a mirar una legislación para ello. Ahora tenemos la ley de protección de datos que no habla mucho de drones, no habla nada. Así que bueno, ahora hay códigos éticos que tienen los periodistas y tal. Y está habiendo muchos problemas con los paparazzi. Porque es una herramienta muy versátil. Hay drones muy pequeños que se están desarrollando y llevas una cámara de alta resolución donde quieras y ya no hay vallas y no hay nada. Entonces bueno, esto es un aspecto a desarrollar que actualmente legislativamente está poco desarrollado. Y luego tenemos ya los actos ilícitos. Aquí pongo el drone que aterrizó en casa del primer ministro japonés con material radioactivo. Imagino en modo protesta por lo de Fukushima. Se pueden hackear drones, esto de la policía, por ejemplo. Y es importante el enlace de datos que esté protegido y que la controladora tenga también una fuerte protección. El tema de la seguridad que se hablaba al principio de la jornada de hoy es muy importante. Ha habido pasos de drogas entre México y Estados Unidos y en la zarzuela, en la Casa Real, han estado sobrevolando por allí. O sea que ahora mismo es un problema creciente porque cada vez hay más. Las ventas anuales son millones de unidades al año y es un aspecto que va a haber que inventar nueva tecnología para controlarlo. Ahora en Holanda estaban entrenando águilas para cazar drones. Hay drones que lanzan redes. En algunos estados de Estados Unidos hay servicios que les disparan, que los bajan a tiros. En Europa la idea no es hacerlo así porque eso es bastante peligroso. Y bueno, se está intentando desarrollar los medios electrónicos. Hay también las geovallas que están intentando hacer alguna manera de que inhiba el funcionamiento de la controladora cuando pasas por una determinada zona. Pero bueno, es complicado. Ahora mismo hasta 2014 no había ninguna regulación y se empezaron a... explotó el tema de los drones. Empezaron a venderse un montón. Empezaron a hacerse operaciones, empezó a haber algunos incidentes y en abril del 2014 se publicó una circular que tiró al suelo los drones de uso profesional. Rápidamente se puso la ley 18-2014 de medidas excepcionales para el crecimiento. Medidas de emergencia y tal, de excepción para el crecimiento. Como toda legislación que se hace por una necesidad apremiante, pues bueno, es una legislación muy restrictiva. Estamos ahora en desarrollo de un real decreto que lleva un año ahí ya dando vueltas y a ver si ya se forma nuevo gobierno y tenemos real decreto. Pero os voy a contar ahora primero la legislación actual. Los antecedentes legislativos son el reglamento 216 de 2008 de la Unión Europea. Estableció que los distintos Estados miembros tenían competencia en regular los drones con masa no superior a 150 kilos y independiente de la masa, los de defensa, aduanas, policía, contra incendios, guardacostas y similares. Eso se plasmó en España en un real decreto ley 8-2014 que luego ya se fijó en la ley 18-2014. Son iguales. Son dos artículos, son seis páginas de ley. Es una ley muy sencilla, restrictiva, pero sencilla al menos. Los aspectos que trata son la modificación de la ley de navegación aérea que es la que está en vigor desde 1948. Es la que regula los aspectos principales de todo el tema aéreo en España. Estableció los distintos ámbitos de aplicación y los requisitos que tenían aeronaves, operación y pilotos. Se amplía la definición de aeronave y aparte de la definición antigua se incluye las aeronaves pilotadas por control remoto y es cualquier aparato que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones que no sean contra la superficie de la Tierra. Por ejemplo, el Overcraft, que ahora se ve muy poco, hace 20 años se hablaba más de él, eso no es una aeronave. Ahí desde tamaño del dedo de un pulgar, esto ya con sus cámaras y sensores, este es el típico Phantom, que es el que tiene la mayoría de los operadores, con una cámara para grabar con altísima resolución, muy versátil, y el Intruder Yankee, que es el que más sale en las noticias por los usos cuestionados. La modificación principal a la ley de navegación aérea, al aspecto más nuevo, es que se autoriza en el ámbito de la aeronáutica a la comunicación previa y declaración responsable. Es decir, se ha estimado que hasta 25 kilos para fomentar el crecimiento del sector no hacía falta autorización expresa para operar por parte de AESA, por parte de la administración, sino que se tenía que entregar unos formularios firmando una serie de ítems donde se declaraba responsabilidad ante todos los aspectos que pudieran ocurrir, una serie de documentación anexa para soportar esa declaración, estudios de seguridad, manuales de operaciones, de mantenimiento, y entregando esa documentación a los cinco días se devuelve el documento habilitante con un sello de AESA y se puede operar indefinidamente sin preguntarnos. En ese aspecto, la ley permite pocas cosas, pero las cosas que permite, muy flexible en el sentido de que no hay que consultar nada. Ya con los conocimientos que uno tiene de piloto y su propia documentación, puede operar donde considere que la legislación le autoriza y con las medidas de seguridad que entienda que cumplen con lo que ha declarado que va a hacer. Por supuesto, la inexactitud, falsedad o omisión supone la imposibilidad de continuar y cuando lo detectamos, porque hacemos auditorías, una cosa es que sea declarativo y otra cosa es que no auditemos, están las sanciones. Para los operadores, cuando uno ya es empresa, van de la leve de 4.500 euros hasta 300.000 euros, depende de la gravedad. El artículo 50 de la ley establece que las operaciones que se pueden realizar son con aeronaves hasta 150 kilos y las superiores de 150 para actividades de Estado. Los trabajos que ahora se están reflejando son fotografía y filmaciones, observación y vigilancia, tratamientos aéreos, investigación y reconocimiento instrumental, publicidad aérea, operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento, y bueno, se pueden añadir más. Y luego, aparte de los trabajos de operación normal, hay definidos unos vuelos especiales que son para demostraciones en grupos cerrados, para hacer vuelos de prueba a los fabricantes y para programas de investigación. Y lo fundamental es que el operador es en todo caso el responsable de la aeronave y de la operación y de los daños causados por la operación o la aeronave. Es decir, esto es declarativo y en caso de que ocurra algo, me preguntan mucho cuando me llaman, si vuelo en un río y hay unos pescadores, ¿cuánto me puedo acercar? No, usted lo tiene que determinar y desde luego, si le da al pescador es que no estaba lo bastante lejos. Entonces, lo malo y lo bueno del declarativo. De los requisitos de las aeronaves es muy sencillo, no hay, para las de menos de 25 kilos, no tienen que cumplir ninguna legislación especial, simplemente tienen que llevar una placa de identificación que de forma que se pueda llamar al operador, venga el código del dron, el operador, el nombre y un contacto. Y luego, para más de 25 kilos, ya se pone más seria la cosa, ya es autorización, ya no es una declaración responsable, ahí tiene que estar matriculada como cualquier otra aeronave y con un certificado de aeronavegabilidad. Es decir, tiene que pasar una serie de test, requisitos, pruebas y chequeos antes de permitir que eso vuele. Por a esa. Luego, el punto fundamental, que es lo primero que miramos cuando viene una solicitud de habilitación, es el seguro. Tiene que estar asegurado por el ramo de vehículos aéreos, poniendo marca, modelo, número de serie, poniendo el operador e importante las actividades que se declaran. Vale. Y ahora voy ya con la parte restrictiva de la ley, que es por lo que todos los operadores se quejan, con razón, pero bueno, ahora en una primera ley que se hizo, no era posible abrir más el campo con seguridad. Tienen que ser de día las operaciones en condiciones meteorológicas visuales, que es una visibilidad mayor de 8 kilómetros y sin nubes, la condición meteorológica visual al nivel hasta el que pueden volar. Tiene que ser siempre fuera de aglomeraciones de edificios, de ciudades, pueblos y fuera de reuniones de personas. No se puede volar encima de un conjunto histórico de un castillo ni sobre unos pescadores en un estanque, en un embalse, no se puede volar. Hay que volar a distancia de ellos. La altura máxima son 120 metros. A partir de esa altura ya empieza la zona donde pueden operar otro tipo de aeronaves, así que se restringe a esa altura. Perdón, donde operan habitualmente. Luego, hay dos tipos de operaciones que son las visuales, visual line of sight, que es dentro del alcance visual del piloto. Tiene que estar viéndose la aeronave y como máximo 500 metros. Y se permite, como excepción, las más allá del alcance visual, las beyond, con los sistemas que hay ahora de piloto remoto, que en la tablet ves lo que está viendo él, ves como si estuvieras pilotando el RPA, para menos de dos kilos. Y siempre solicitando un NOTAM, que es una comunicación en aire al gestor del espacio aéreo en España, de forma que se avise en esa notificación al resto de operadores del espacio aéreo que haya allí un RPA que está volando más allá del alcance visual. El requisito fundamental y el que está cortando la mayoría de los trabajos fuera de ciudades es que tiene que ser en espacio aéreo no controlado. En España tenemos 54 aeropuertos, hay muchas zonas controladas, tenemos además otras bases aéreas. Por ejemplo, en la provincia de Bilbao el 50% de la superficie es espacio aéreo controlado hasta la superficie. Luego hay otros espacios aéreos que son a partir de mil metros, pues que como los drones son hasta 120 se puede volar. Hay unas cartas en la web de NAIRE donde cada zona describe qué zona se puede y qué no. Y un aspecto muy importante y es el que está causando más alarma social ahora que es la distancia mínima de 8 kilómetros a cualquier aeropuerto, helipuerto, aerodromo, cualquier instalación de despego o aterrizaje 8 kilómetros. Y 15 si es más allá del alcance visual y el aeropuerto tiene procedimiento instrumental que hay aviones que aterrizan en instrumental incluso aunque el piloto tuviera la cabina tapiada. Se permite que si se coordina con el aeropuerto se puede volar incluso en el aeropuerto. Los espacios aéreos están categorizados desde el más restrictivo el A hasta el F y el G que son los no controlados. solo cuando se ve en la carta que es F y G solo en esa zona a esas alturas porque hay espacios controlados por ejemplo E a partir de 150 metros hasta 120 como se puede volar hasta 120 en esa zona sí que se podría volar. Aquí tenemos el ejemplo de Bilbao pues que la zona a ver aquí podría toda esta zona es el CTR del aeropuerto y aquí tenemos D hasta Surface o sea hasta el suelo aquí tenemos D hasta Surface el ATZ de esta zona y el CTR entonces en toda esta zona en Bilbao no se puede volar y en esta zona es espacioro controlado pero hasta hasta mil pies hasta sí hasta mil pies hasta 300 metros aquí 9500 pies son mil metros también se podía volar o sea hay que el piloto tiene que mirar las cartas para para ver si puede volar o no vale para ya los RPAs que son de 25 a 150 y los superiores a 150 para aeronaves de estado se requiere un certificado de aeronavegabilidad que especificará en qué condiciones se puede volar y las limitaciones que establece dicho certificado para operar se tiene que matricular y las operaciones necesitan autorización expresa de AESA ya no es declarativo ya pues voy a hacer este tipo de operación en este tipo de zonas venga autorizado o no autorizado después de del examen de la situación y los pilotos está más restringido tiene que ser titular de cualquier licencia de piloto no hace falta que la tenga sino vale también demostrar de forma fehaciente los conocimientos teóricos por ejemplo los resultados de los exámenes una escuela de pilotos oficial con el certificado de haber pasado los conocimientos teóricos eso vale vale estas cosas tan restrictivas está claro que para aeronaves de estado que es emergencia salvamento o policía era necesario abrirlas y se puso el artículo 50.8 que un operador habilitado actuando responsablemente siempre que una emergencia se esté dando no vale para entrenarse y si se lo requiere la autoridad responsable manteniendo el vuelo con seguridad es decir no vale ya no miro nada sino siguiendo los procedimientos habituales de análisis de riesgos puede saltarse la legislación operar de noche sobre edificaciones sobre personas o lo que haga falta vale ahora ya pasamos bueno a la parte que ya interesaría para hacerse operador para primero hacerse piloto y luego hacerse operador o trabajar para un operador es para mayores de edad bueno bueno simplemente tener 18 años no como otras cosas que se exige 25 para otro tipo de situaciones hay que tener un certificado médico para menos de 25 de aeronave ligera o para menos y más de 25 de clase 2 que ya exige estar un poco más en forma y con más capacidades visuales etcétera y tiene que ser un certificado médico otorgado por un centro médico autorizado o un médico autorizado hay un montón por toda España hay una lista en la web de AESA donde vienen todos estos centros médicos y se exige por un lado conocimientos teóricos cualquier licencia de piloto o para cuando es menos de 25 kilos un curso básico para visual que son 50 horas de curso o un avanzado que son 10 horas más que permite ya más allá del alcance visual esto los ponentes anteriores han comentado el tema de las actos de las organizaciones de formación aprobadas esto se hizo así porque cuando se regula se tiene que regular in extremis pues tienes ya unas organizaciones que dan formación a pilotos pues dices oye pues las que pueden dar drones tienen que ser estas por supuesto con la habilitación para drones se les exige que entreguen un manual de formación los currículum de los formadores el programa las preguntas tipo del examen etcétera y las maniobras de prácticas pero se restringió de esa manera para garantizar que las escuelas que lo dieran estuvieran ya controladas previamente por AESA se está intentando hay claro hay muchas opiniones a favor y en contra en la nueva legislación abrir un poco esto pero bueno ya veremos cómo se abre es difícil el deseo de muchos operadores y formadores que dan con drones es que una escuela de drones pueda ser de drones solo no tenga por qué dar ultraligeros bueno ya se verá si los distintos ministerios defensa medio ambiente fomento las distintas estas asociaciones al final llegan a un entendimiento para hacer esto o no ahora mismo no parece que vaya muy por ahí la cosa luego aparte de los conocimientos teóricos exige unos conocimientos prácticos de la aeronave específica nosotros cuando nos llega la información miramos que si va a operar con un con un Phantom 4 tenga la formación en el Phantom 4 en el certificado y claro es muy restrictivo esto no es necesario el Phantom 4 tener el título correcto el título concreto de la aeronave hay unos criterios en un material guía que tenemos en la web que permite determinar si la aeronave que vuelas es similar a la que tienes el certificado en pesos en velocidades en sistemas de control etcétera unos criterios muy básicos se presenta una tablita comparativa justificando similitud y vale valdría el certificado para otro tipo de aeronave estos cursos ya se abrió más la mano porque claro es un curso práctico que no tiene sentido que solo pueda llevarse en estas escuelas porque por ejemplo los fabricantes son los que más conocen su aeronave entonces lo puede dar habilitándose y presentando el manual de formación currículum de formadores etcétera y toda la documentación anexa los fabricantes organizaciones autorizadas por ellos operadores habilitados para una aeronave concreta pueden formar a sus pilotos no a gente que no sea sus pilotos esto es un problema que tenemos muy frecuentemente que nos llegan certificados gente que se hace operador y presenta un certificado de otro operador eso no se puede hacer o las ATOS como antes en la web hay una lista de ATOS que hay por toda España un montón con un montón de con todos los cursos tanto teóricos como prácticos que dan y ahora pasamos ya a bueno si algún si algún alumno está con los que ustedes trabajan quiere hacerse operador primero tiene que hacerse piloto y luego a continuación el procedimiento para hacerse operador es muy sencillo es primero solicitar unos vuelos de prueba con una con un formulario que hay que pone los datos de representante los datos de la empresa las aeronaves los pilotos certificados que tiene y especifica que si quiere hacer vuelos de demostración o quiere hacer unos vuelos de prueba para luego operar y tiene que entregar una serie de documentos que están descritos en la web hay una serie de material guía donde cada documento que pone aquí está está especificado que tiene que contener caracterización de la aeronave y del sistema un estudio aeronáutico de seguridad de análisis de riesgos y medidas mitigadoras pues que se quede sin batería en medio que se desconecte la batería pues que cuál es la medida de seguridad pues como puede caer a plomo tener un perímetro concreto de zona y que la trayectoria que pueda tener aunque pierda batería y caiga de repente la distancia a la que caiga sea tal que mi perímetro de seguridad lo cubre si pierde la conexión del enlace de radio que tenga una vuelta en automático estos todos los drones ya medianamente buenos lo hacen y cuando el sistema detecta que ha perdido señal hay una vuelta establecida que por ejemplo aunque estés a 10 metros te sube a 50 metros vuelve en línea recta donde estabas y aterriza ese tipo en el estudio se cubre los distintos fallos que puede haber y la forma de evitar los daños que podrían producir los certificados de pilotos teóricos prácticos y médicos y luego unos perfiles de vuelo con qué tipo de operaciones se van a hacer y qué se va a hacer para garantizar la seguridad a las personas esto es un documento muy sencillo que es más que nada declarativo de la intención que se tiene de seguridad el tema de las condiciones y limitaciones una vez estos esperan 5 días solo se recibe el apéndice sellado por por AESA y se pasa ya a la siguiente fase que es bueno se hacen los vuelos de prueba se documentan y se pasa ya a solicitar la habilitación como operador muchos operadores solicitan todas las operaciones eso les da muchas cartas para que les inspeccionemos pero claro uno dice que va a hacer operaciones de búsqueda y salvamento es algo muy delicado pues en cuanto entra botón rojo entonces no tiene sentido si uno está empezando decir que va a hacer todo se pueden estos modelos el apéndice a uno que pone aquí cuando se modifica algo se vuelve a entregar un nuevo apéndice se esperan 5 días y se puede añadir una operación bueno se tiene que hacer un vuelo de prueba primero para la nueva operación y luego hacer los vuelos y otros 5 días y hacer el apéndice nuevo a uno añadiendo la nueva operación es decir es muy sencillo es declarativo y no tiene sentido pretender hacer todo de primeras es un proceso muy ágil y se tiene que rectificar la documentación si ya se ha preparado bien de primeras no hace falta hacer rectificaciones muy grandes para ir añadiendo trabajos conforme nos conforme nos vamos viendo seguros bueno aparte del apéndice a uno que ya ese apéndice con el sello es lo que determinaría si alguna autoridad pide usted que está haciendo aquí pues se entrega el apéndice a uno se enseña con el sello de AESA y eso es lo que le habilita como operador se tiene que entregar aparte de eso un manual de operaciones donde describa cómo se autorizan las operaciones las responsabilidades de cada miembro del equipo los procedimientos de emergencia que se tienen las listas de chequeo que comentaba el anterior ponente que son muy importantes ahí se describen y se anexan luego aparte hay un estudio de seguridad que establece riesgos y medidas mitigadoras de las operaciones ya concretas que vamos a hacer el informe de haber hecho los vuelos de prueba firmado por el piloto que los ha hecho y un programa de mantenimiento donde se explica que se la va a hacer a la aeronave para mantenerla siempre en buenas condiciones una vez hecho esto con estas condiciones del apéndice a uno que se han declarado se puede operar por tiempo indefinido en todo el territorio nacional que en ese aspecto la ley es muy permisiva muchas veces la gente no quiere hacerse operador o quiere primero empezar probando y tanteando y se pueden utilizar los drones de forma recreativa el aeromodelismo existe desde hace muchos años la legislación lo que les aplica ahora mismo es muy similar y básicamente tanto un drone como un aeromodelo es una aeronave está sujeta a las reglas del aire y la regla básica es que no se puede conducir de forma negligente ni temeraria de modo que ponga en peligro la vida o propiedades es decir no vale no yo es que estaba jugando no es una aeronave y tiene unos peligros incluso de forma recreativa uno es responsable legalmente de lo que está haciendo en la web hay hay información sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer como hobby siempre tenerlo a la vista y a menos de 120 metros de altura no hace falta ser piloto pero se debe saber volar con seguridad no vale haber hecho una pifia y decir no yo es que no sé usar esto solo se pueden volar los drones en zonas adecuadas para ello en las zonas de aeromodelismo zonas despobladas etc y los daños que cause esto es responsabilidad del que lo maneja si has hecho alguna pifia es tu culpa vale cosas puntos principales que no se pueden hacer prohibido volarlo en zonas urbanas ni aglomeraciones de ningún tipo de personas en playas parques bodas ni nada de eso no se pueden volar de noche no se pueden volar cerca de aeropuertos aerodromos helipuertos ni ninguna instalación similar y luego no se puede volar donde se estén realizando otras actividades aéreas no es yo también tengo derecho a estar no si ya se están realizando otras cosas no se puede volar en esa zona por ejemplo las zonas de parapente de paracaidismo etc y la idea básica es que no se pueden poner en peligro a terceros vale esta legislación como hemos comentado es muy restrictiva y se lleva ya desde hace un año trabajando en un nuevo real decreto que permita abrir el sector para permitir todas las operaciones que nos han estado contando los ponentes anteriores ya no solo en el campo por así decir sino en ciudad y de noche y en entornos más peligrosos vale las cosas que voy a contar son más o menos como está ahora siempre puede haber cambios de último momento que alguien diga pues el ministerio de lo que sea diga no esto no se puede hacer y en la versión final esto no salga pero bueno parece que por aquí vamos se incluyen las operaciones visuales extendidas es decir que podrá estar el piloto en una cabina y el que de verdad está viendo el dron sea un observador que está en un pico montañoso para una observación para un trabajo de por ejemplo inspección de una infraestructura de montaña que cruza una línea eléctrica o algo así no tiene por qué estar el operador no tendrá por qué estar el operador viendo físicamente el dron esto independientemente de las operaciones más allá del alcance visual que son más restrictivas esto es un intermedio permitirá casi operar como el VLOS pero con más versatilidad en la operación en visual no en extendida solo visual se va a permitir en aglomeraciones en ciudades pueblos o con reuniones de personas los drones tendrán que tener menos de 10 kilos de peso y se establecerán requisitos en caso de un riesgo de caída por ejemplo hay drones que están desarrollando ya airbags o paracaídas pues exigirá que tenga algún medio para oye qué pasa si se desconecta la batería y esto se cae a plomo pues están ya ya hay modelos que lo implementan vale la distancia ya no serán 500 metros sino que será 100 metros la altura será la misma y lo que determinará la altura máxima será el obstáculo más alto en un radio de 600 metros ahora mismo depende de dónde se esté como es 120 metros depende de de la posición que se esté esos 120 metros en absoluto varía la cota absoluta vale entonces luego el vuelo por ejemplo para inspeccionar un edificio se podrá volar en zonas acotadas zonas cerradas que bueno pues vamos a hacer una inspección para ver grietas en esta fachada de muro cortina de cristal pues se podrán hacer ese tipo de cosas acotando la zona de vuelo o en zonas no acotadas pero manteniendo una distancia de seguridad de 150 metros respecto a edificios u otro tipo de estructuras y 50 metros respecto a personas y este punto ya es el punto bueno que no estén bajo el control del operador se abrirá la vía luego habrá que ver cómo se interpreta que gente bajo el control del operador podrá estar debajo ya se verá en el futuro qué significa esto y se tendrá que tener para cada operación no valdrá ya me habilitado o me han autorizado para hacer este tipo de operaciones puedo operar ya siempre para cada operación concreta habrá que presentar un estudio de seguridad específico y se requerirá la previa autorización de AESA para realizar esa operación luego en operaciones más allá del alcance visual se permitirá con aeronaves de más de 2 kilos pero deberán llevar sistemas de detección y evitación como llevan como llevan muchos aviones y si no lo llevan se tendrá que pedir a en aire segregación del espacio aéreo para hacer por ejemplo una inspección de una línea eléctrica se tendrá que entregar un estudio de seguridad específico también y aprobación por AESA también se plantean operaciones en espacio aéreo controlado ya los requisitos de formación de personal y de los equipos van a ser más fuertes el estudio de seguridad se tendrá que no solo tendrá que estar aprobado por AESA sino que tendrá que estar coordinado con el proveedor de servicios con los controladores de o de torre del aeropuerto o del o del centro de control de de la zona de espacio aéreo con su aprobación también previa a cada operación y también por último que se ha comentado antes las operaciones nocturnas también su estudio de seguridad específico y las aeronaves deberán llevar luces de navegación los aviones llevan unas luces que permiten a otro avión a otro operador a otra aeronave poder determinar si está viniendo hacia nosotros se está alejando si está arriba o si está abajo de nosotros bueno perdón si está acercándose alejándose y por las luces son distintas de izquierda y de derecha vale bueno pues Euskari Cascó por su atención la página web de AESA viene todo el material guía que he comentado están todos los todos los documentos y todos los todos los formatos que explican cómo hacer un manual cómo hacer un estudio cómo hacer una caracterización y ante cualquier duda tenemos un buzón de sugerencias que bueno lo respondemos con bastante agilidad que es drones.aesa arroba seguridadaerea.es y luego también en la página web hay un teléfono que también tenemos de 11 a 2 tenemos atendemos consultas y bueno pues nada como les he comentado hay 100 operadores mensuales los ponentes anteriores también han comentado que esto está en crecimiento y no como solo ser operador de drone pero como actividad complementaria creo que como herramienta para desarrollar otros objetivos igual que los otros ponentes considero que es vamos una revolución no es internet pero bueno creo que es una revolución muy fuerte en la tecnología muchas gracias gracias por tener aplausos 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 aplausos